Hola que tal mira Tenemos tres bandos aquí que vamos a buscar series coleccionables Y Ya he estado saliendo muy bueno Muchas series Últimamente Que puedo guardar Puedo poner a la venta Muchos, muchos Desde que existe el dinero ha habido gente que le gusta Guardar la parte de la historia en cuanto al dinero Cuando pones atención Empiezas a mirar la historia, los detalles Cuanto se hicieron Los errores Si es que hay errores Osea que Empieza a hacerse una coleccion por ahi Tienen su coleccion y tenemos extras pues se vendemos extras Para poder seguir adelante conseguir mejores piezas Para hacer lo que yo hago se tuve mucha, mucha persistencia Mucho Lo estoy acomodando asi para no estar dándole vuelta aqui Y tu tratando de mirar la serie Asi mira la serie Sin molestar tu vista Porque aqui lo que estamos buscando es en las series Asi es de que busquemos Mira Este es del 76 Aqui esta, tiene rompidita Pero esta crispy El de distrito 4 En el sello negro podemos mirar Cleveland Ohio Si seguimos Mirando la serie Este es de 1976 Aqui no tiene nada que ver la serie Claro que si fuera una serie mejor Pues estaria mejor Pero aqui lo estamos Haciendo a un lado Guardandolo Por la Por la serie Por el año Y pues la serie Miramos los distritos En ese En ese año hicieron los 12 distritos Del 1 al 12 So La idea es Obtener Los 12 distritos Y el billete que este en la misma condicion Todos Y si es Sin circular Esta mejor Seria lo mas mejor Pero Estos estan circulados O Tenemos que buscar Que vayan de acuerdo A su rango Mira Distrito 12 Del 76 Si tuviera la serie Mejor Pues Estaria Mucho mas valioso El billete Asi es Aqui hay mucha gente nueva Que dice Que hace este loco Mirando ahi los billetes Dándoles pasadas Constante esto De que debo explicarle A la gente nueva Los Los que ya tienen tiempo Aqui pues Estan esperando Encontrar Como yo Encontrar algo Que salga algo bueno Mira Un billete de estrella Para los nuevos Es un billete sustituto Porque tiene una estrella Cuando lo hicieron Cuando lo hicieron En la Fed En el En New York En la Mint Donde hacen los billetes En la Fed O como sea Tuvieron un error Con una serie Que iba Entonces ellos Tienen esta serie Preparada con estrella Para sustituir Al que hicieron Al que tuvieron El error Porque no pueden Hacer otro billete Con la misma serie Eso sería No puede hacer Dos billetes Con la misma serie Porque sería Counterfeit Es contra la ley No puede hacer Dos series Sería inválido Sería falso Va contra la ley So lo que hacen Es agarrar Un billete De una serie Sustituta Y lo suplen Para completar Si tenían que hacer Cien billetes Destruyeron uno O salió uno Con un error De tinta O el papel Se rompió Agarran uno De esa serie Y lo meten ahí Así de sencillo Creo que me explique Lo mejor que pude Y si no me entendiste No importa Más adelante Me entenderás Seguimos adelante Mira Según yo Lo arreglé todo Pero no Me quedaron Más al revés De cabeza Me quedaron Los difíciles Com煮 Más contracts MePU casa Estudi Medicar De cabeza Y ya está. Bueno, pero ya nada más salieron esos, en este bando, que son 1, 2, 3, 4, no está nada más, es de 3 a 4, es algo regular, y a menos de eso pues es terrible. ¿Y qué haces Francisco? ¿Dónde los vendes? Bueno, esto al principio es muy lento, porque no conoces gente, te gusta hacerlo, pero no conoces gente. Al principio es muy duro, al principio básicamente eres colegionista, empiezas a juntar, a juntar, ya tienes varios billetes, de repente empiezas a sacar unos radares, unas series bajas. Ya cuando tienes series así, billetes de series bastante difíciles de encontrar, aquí las piezas empiezas a poner en lugares como en Facebook, en lugares numismáticos, quizás eBay, en Apple, quizás lugares así. Este, la gente empieza a notarte, pues, así que tienes algunas piezas muy, muy buenas. Entonces, entonces empiezan a notarte mensajes privados, por Messenger, y empieza a tener tu lista de compradores, y con el tiempo va creciendo, así. Por lo general, la gente que compra, esa es mi experiencia mía, casi, si lo pones, yo tengo unos lugares ahí en Facebook, en eBay también tengo, este, pero por lo general la gente no le gusta darse a conocer de que están comprando algo así, le gusta más lo privado. Entonces, casi mis ventas del 99% son en Facebook, o los que tienen mi teléfono, me llaman o por texto, sí, pero sí, te tienes que dar a conocer con el tiempo, no es de la noche a la mañana, a menos de que tengan una suerte fenomenal. Y te encuentres algo grandioso, de inmediato, entonces, en el primer intento, que lo recomiendo, hagan su primer intento, porque la suerte de principiantes es muy grande. Lo que me pasó a mi, suerte de principiantes, lo que me pasó a mi, suerte de principiantes, empecé con unos sentaditos, y en mi primer caja encontré algo bastante bueno. Y desde entonces, aquí me tiene, ahora con estos, pero la suerte de principiantes es muy, muy, muy grande, muy buena, te la recomiendo, inténtelo. Mira, en 1976, Distrito 3, Filadelfia, Pensilvania, lo guardamos, mira, otro del Distrito 6, 3, pero no, no son consecutivos, pero está bien, los guardamos. Mira, eso. Que de repente ya, no salen tantos, no, que arrepentamos, mira, uno del Distrito 8, 1976, me fascina, me encontré el 76, mira, otro del 76, Distrito 3, y uno del Distrito 8, mira. Otro del Distrito 8, Distrito 3, Distrito 8, wow, estuvo bueno eso. Mira, si este no hubiera tenido el D5, hubiera sido una serie baja, muy baja, tan seguido, mira, pero no, no es nada, para mí. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, amigos, nueve. Ahora, tú me gusta. Me ganamos dos. Me ganamos dos. Me ganamos dos. Sí, en veces, se desespera uno. Si no tiene uno la paciencia. Es como la tenía uno, ¿verdad? Es cuestión de paciencia, de persistencia. Mucha persistencia. No sabe lo que es persistencia Haga lo que hubo Persistencia Va a salir un tumbador Es un leccionario Ya le va a decir el leccionario De que es Persistencia No resistencia Persistencia Ok Un retorno de libros Aquí que ya se me estaba pasando Es al principio y al final 84 y 84 Lo neté y dije Que paso Creo que Aquí es una serie consecutiva Nueva Mira Aquí ya salimos de eso Aquí entramos en acción A ver si encontramos algo bueno Ese es grafito Que alguien lo puso Quiero que pongan atención en algo En billetes que nada más tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ceros Y ya después tres dígitos De ahí para abajo Muy raro que los encuentres En circulación Muy raro Mira repito el 599 Pues no lo voy a agarrar Esta vez lo voy a pasar Porque yo no estoy haciendo eso Solito Antes lo hacía Pero ya estoy cortando con eso No me están dando muchas ganancias Hay que cortar Esa es la razón 2007 agosto 6 Se lo puede leer 2007 agosto Que es el 8 El mes 8 Y el 16 El 5 sería de suerte Yo lo puedo leer Usted lo puede leer El que sea su fecha Lo puede leer mejor Bueno Es lo que encontramos Solamente dos Gracias Que Dios los bendiga Seguimos adelante Gracias Gracias